Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Dio clase en San Juan. Boca Juniors venció a universitario por 2 a 0 en la noche sanjuanina. El equipo de Miguel Ruso justificó la victoria con un estadio bicentenario colmado. San Juan Seguro. El secretario de Seguridad, Carlos Munizaga, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Dialogaron sobre los programas que trabajarán en conjunto para la provincia. Disfrute Verde. Desde la repartición responsable del cuidado y mantenimiento de espacios verdes, informaron acerca de los trabajos realizados. Limpiaron la fuente del Bicentenario, el Parque de Mayo y el Ferro Urbanístico. Producto San Juanino. El ministro de producción de San Juan se reunió con su par nacional en Buenos Aires. Dialogaron sobre los proyectos concretados y a desarrollar en este nuevo periodo de gobierno. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar